¿Cómo están todos? ¡Bien! Muy bien. Bueno, pues a continuación les voy a cantar este tema que se llama Sorte. Espero que les guste. ¡Venga! ¡Vamos con esta expectativa! ¡Con mucho cariño para todos ustedes! ¡Y a ver cómo están! ¡Ánimo! ¡Arriba! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Los equipos muy apagados! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Eso! ¡Venga! 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 Me va a reconstruir, mi historia llegará y me devolverá a comenzar, tu cuerpo le contó. A ver, ¿quiere escuchar palmas? ¡Venga! ¡A ver, para atrás! ¡Eso! ¡A ver, para atrás! 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 ¡A ver, para atrás ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!